Cuando te vi Con un beso vamos a romper el hielo Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Cuando me dices, parla conmigo Y con la música que diga que te quiero Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Para que brille el cielo Suéltate el pelo Ten con fe, ten con fe Y en tu corazón brilla que estaré Yo te quiero porque eres mi tipo Y lo sabes, cuando mi pelo baila con mi mano No puedo dejar de mirarte No, no puedo dejar de cansarte No, y contigo todo me gusta Todo me gusta Cuando me dices, parla conmigo Y con un beso vamos a romper el hielo Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Cuando mi vida, parla conmigo Y con la música que diga que te quiero Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Para que brille el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo